Sí, hay una emergencia hídrica en toda la región, Chubut no es ajena a ella y en ese sentido hay situaciones que empiezan a darse, que son preocupantes y en función de eso estamos tomando algunas medidas y recaudos para que el año que viene no volvamos a tener este problema independientemente de las nevadas o no. No, obviamente que si nieva durante el invierno luego los caudales son mayores y el ingreso al dique por supuesto es mayor y eso contribuye positivamente a que no suceda este tipo de situación que se está dando. Pero por supuesto que la prioridad es agua para consumo o no es que a partir de hoy se va a tener que cortar el uso de agua para riego, eso no es una variable que se esté manejando hoy en día, hoy se puede seguir regando, de hecho se va a seguir regando. Lo que estamos planificando es un plan de trabajo que se tendría que dar a partir del mes de marzo, abril a más tardar, recordemos que habitualmente el riego se corta en mayo, entonces estamos viendo si la situación lo amerita como para poder adelantar el corte del riego o bien utilizar menos agua y empezar a hacer un uso mucho más eficiente del recurso. Un caso me parece emblemático de esto es el dique de contención del río Zenger, su nacimiento en el lago Fontana. Me parece que esa obra va a aportar muchísimos beneficios al control del recurso hídrico en la zona sur. Por ejemplo, para aquel que no sabe de qué estamos hablando, se pierde muchísima agua, muchísimos metros cúbicos de agua por evaporación. Al contener el agua en el nacimiento del río Zenger, en el lago Fontana, se reduce muchísimo la pérdida de metros cúbicos de agua por evaporación. Esto hace también que se pueda controlar el caudal o el cauce del río durante todo el año, permitiendo también tener más controles sobre el cauce del río, sobre los metros cúbicos que salen contra los que ingresan. Y de esta forma se contribuye y mucho al cuidado del recurso. Entonces, este es uno de los temas que permiten, si bien no controlar el factor climático, por supuesto, pero sí tener otro tipo de previsibilidad ante situaciones adversas o inclemencias climáticas o crisis hídricas como las que estamos viviendo hoy en día. Gracias por ver el video.